Se prepara para levantar el centro Camargo, va a llegar el envío por parte del número 33 de Morada, la cosa es discutido allí dentro del área. Atención porque va a venir el envío por parte de Camargo, va a buscar plaza, la apertura del marcador en esta pelota quieta. Atención porque va a llegar el centro, va a venir el envío de Camargo, 37 minutos de juego. Le pega el número 33, va al centro, pelota al área, buscan el golpe de cabeza, le quedan por el segundo paro, la meten al medio, se va, y se está... Gol, 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 de plaza Colonia Ceballos, Ceballos señores, el número 17, un centro que vino al área, que vecieron la pelota, la fue a buscar Fernández, la metió al medio y llegó Emilio Ceballos, llegó el número 17, para tocar la pelota, para poner el grito de gol, para que plaza sueñe con el campeonato, Emilio Ceballos, 38 minutos de juego, gana plaza en el Viera, 1 para el Pata Blanca, 0 para Wonders, Ceballos y un gol, que se grita en todo el departamento de Colonia. ¡Relasta, Nicolás Barrito! ¡Qué golazo del Pata Blanca, para meterse en el grito del campeón, donde de primero la peina Rizzo se la da al flaco Fernández, y este se la deja servida para Ceballos, el convertido en carrilero, que la mandó al fondo de las piolas, y dijo, Plaza Colonia, campeón, abrazando lo que es la Copa. Fútbol Multimedia, por Montevideo Online, punto com, punto Uy, y la red de emisoras en el interior del país. Jugando la pelota, Patrick viene al centro, Envío, que va rumbo al área, responda en el fondo, con un golpe de cabeza, Plaza, parecía infracción en el ataque, ahora, el árbitro, sin embargo, desestima, la recupera Leonay, así se va a Plaza para el segundo, atención, lo tiene Dible, van a manos con el arquero, y enganchó esta Dible, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Plaza Colonia, Dible! ¡Golazo de Plaza! ¡Directo al campeonato! ¡Plaza Colonia, señores! ¡Pega fuerte en Montevideo por el segundo! ¡Y se lleva la copa para Colonia! ¡Dible, Dible, que recién se lo había perdido! ¡Ahora hizo un golazo! ¡Dejó por el camino de Rebarrena, por el segundo! ¡Y Plaza, Plaza, como en el 2016, vuelve a gritar campeón en el fútbol uruguayo! ¡Reiglata, Nicolás Marrito! ¡Qué bien que picó Dible en esta jugada, ¿no? Encaró solo de Rebarrena, quedó prácticamente mano a mano, se lo sacó de encima y ejecutó el segundo tanto para liquidar el partido con olor a campeonato, a torneo de apertura Dible, que hizo un partidazo en la noche de hoy, el segundo tanto de Plaza Colonia como para no gritarlo. Todo el equipo se tiró encima del número 11, golazo y campeonato. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país, que... ¡Nobre 208! ¡93 minutos con 40! Se va a terminar el partido, señores. ¡Plaza Colonia será campeón del torneo de apertura! ¡Va a sacar la pelota el arquero de Arrobarrena! ¡Largo envío a la mitad de la cancha! ¡Pita! ¡Pita el árbitro Gustavo Tejera! ¡Señoras y señores! ¡Plaza Colonia! ¡Plaza Colonia! ¡El grito que surge desde el oeste del país! ¡Plaza Colonia! ¡Es el nuevo campeón del torneo de apertura! ¡Se ha consagrado el equipo coloniense! ¡Ha vencido por dos goles contra cero el Montevideo Wonders! ¡Se lleva la primera parte del año! ¡Se lleva el torneo de apertura! ¡Se asegura la definición del uruguayo! ¡Plaza Colonia! ¡El equipo de Eduardo Espinel! ¡Este hombre que reitero, parece tener la receta mágica para que Plaza Colonia funcione! ¡Lo había sacado campeón en el 2016! ¡Y ahora, en este 2021 también le da la gloria! ¡Plaza Colonia! ¡Es el nuevo campeón del torneo de apertura! ¡Segundo campeonato corto para el equipo del interior del país! ¡Festejan los jugadores! ¡Festeja todo un departamento! ¡El Pata Blanca! ¡Es el nuevo monarca del torneo de apertura! ¡El Pata Blanca merecido! ¡De punta a punta en el campeonato de apertura! ¡Y está claro que es para festejar! ¡Está claro que a varios jugadores se les ven las lágrimas en los ojos! ¡Porque festejan lo que es el torneo de apertura! ¡Que por allá, cuando arrancó el torneo de apertura! ¡Se veía como un tibio favorito! ¡Hoy levanta una copa! ¡De un primer campeonato! ¡De un campeonato chico! ¡Un equipo con poca o corta trayectoria! ¡Pero con grandes triunfos! ¡Y este fue uno! ¡El que le ganó el bohemio para decretarse campeón del torneo de apertura! ¡Muy merecido ese trofeo para el Pata Blanca! ¡A la espera de lo que sucede en el campeonato uruguayo! ¡Ojo! ¡Que le digo que es gran candidato para quedarse con el torneo uruguayo del año 2021! ¡Festejan los jugadores de plaza! ¡El abrazo en la mitad del terreno de juego! ¡La consagración del equipo coloniense, me imagino! ¡Festejo seguramente hasta altas horas de la noche en el departamento de Colonia! ¡No es común que un equipo, digamos, menor! ¡Un equipo que no sea peñaloso nacional, sea campeón en el futuro uruguayo! ¡Aún menos! ¡Es todavía que lo sea un equipo del interior! ¡Así que imagínense la alegría por aquellos lados! ¡A plaza que le toca por segunda vez en su historia! ¡Ganar un torneo corto del futuro uruguayo! ¡Se convierte en el tercer equipo, en el segundo equipo, mejor dicho, del interior! ¡El tercero que gana este plantel un campeonato! ¡Pero de equipos del interior hasta ahora el único que lo había conseguido era Rocha! ¡Lo consigue Plaza Colonia por dos oportunidades! ¡La consagración del coloniense que asegura su lugar en la definición de este torneo uruguayo! ¡Un equipo que en los últimos años se ha acostumbrado a jugar también en instancias decisivas de Copa Uruguaya! ¡Y también jugando Copas Internacionales! ¡El festejo de Plaza Colonia! ¡Vaya el saludo para todo el departamento de Colonia! ¡La felicitación por esta consagración! ¡Una consagración que viene de un tiempo a esta parte! ¡Con un trabajo interesante por parte de la dirigencia, de la gerencia que tiene Plaza Colonia! ¡Que lo han puesto en los primeros lugares de la consideración del fútbol uruguayo! ¡El festejo de Plaza, señores! ¡El nuevo campeón del torneo apertura! Además, fíjate Nico, que lo que ha hecho este entrenador, que ahora seguramente cotiza en oro de cara a lo que va a ser el torneo clausura, que se lo van a estar rifando seguramente varios de los equipos que van a estar pujando por el torneo clausura y van a querer llevar o desmantelar a este Plaza Colonia como ya lo hicieron en una ocasión, esperemos que no, porque la verdad que dio mucha guerra, mucha batalla varios partidos sufrió el pata blanca para coronarse campeón de la apertura así que merecido va a tener la lucha para quedarse con el campeonato uruguayo le queda poco tiro todavía para meterse ahí, porque le queda solamente el torneo clausura y además lleva luz todavía en el campeonato uruguayo, en la tabla general por lo tanto, ojalá no los desmantene para que pelee hasta el final